Colombia Supergigan Felicidad no te vuelvo a dejar No podría vivir más sin ti Hoy amanece y el sol tiene un raro esplendor Escucho al viento pasar, veo la luna brillar Al mismo cielo lo miro con otro color Solo que te conocí, solo que te conocí Colombia Supergigan Fue en verano, fue en verano cuando yo te conocí Tú tenías quince años cuando yo mi amor te di Pero el tiempo que ha pasado me ha dejado una ilusión De vivir enamorado, de vivir por ti mi amor El amor nunca se olvida cuando es la primera vez Yo de ti nunca me olvido, aunque no quieras de mi saber El amor nunca se olvida cuando es la primera vez Yo de ti nunca me olvido, aunque no quieras de mi saber Yo quisiera probar un besito de ti, mi hija chaparrita Y si no me lo das yo te voy a robar Todos los que yo quiera de tu linda botita Anda dime que sí, no me hagas más sufrir, que el sueño se me quita Para no querer robar los besos que no hacen mal y los tiene tu boquita Para no querer robar los besos que hacen llorar como los da tu boquita Yo quisiera probar un besito de ti, mi hija chaparrita Y si no me lo das yo te voy a robar los besos que yo quiera de tu linda botita Anda dime que sí, no me hagas más sufrir, que el sueño se me quita Para no querer robar los besos que no hacen mal y los tiene tu boquita Para no querer robar los besos que hacen llorar como los da tu boquita Colombia Supergigan El acuerbo gina El juego comienza agarraditos de la mano Con un nuevo baile, este es el juego de la... El juego comienza agarraditos de la mano Con un nuevo baile, este es el juego de la... La pluma de mi tía siempre interviene en este juego Y el registro de mi tío nunca interviene pero ya La pluma de mi tía siempre interviene en este juego La pluma de mi tía siempre interviene en este juego Y el registro de mi tío nunca interviene pero ya La pluma de mi tía siempre interviene en este juego La pluma de mi tía siempre interviene en este juego La pluma de mi tía siempre interviene en este juego La pluma de mi tía siempre interviene en este juego Y el registro de mi tía siempre interviene en este juego Este, amor de mi vida Señor, ayúdala Dios mío Porque a ella yo la quiero con todo mi corazón Señor, te pido que la ayudes Es muy niña y en su alma no tiene que haber dolor La niña está triste, que tiene la niña ¿Qué puedo yo hacer para que sonrías? Aunque había prometido no olvidarte Eterrar en lo más hondo a tu recuerdo Y entregarme otros amores por completo Todo se quedó tan solo en el intento Yo te había jurado que no volvería A nombrarte ni siquiera en mis sueños Y ocuparme todo el tiempo con mil cosas Para no dejarte a ti ningún momento Sigo pensando en ti Sigo viviendo en ti No me he podido acostumbrar a estar sin ti Sigo extrañándote Sigo queriéndote Por más que trato, solo estoy pensando en ti Sigo pensando en ti Sigo pensando en ti Sigo viviendo 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 en ti Y hacer todas las cosas a tu modo Ahogarme en el mar de tus pasiones Y destrozar mis pobres ilusiones Culpable no me siento de tu herida Mejor me marcho y esta despedida Te borré y me borré del pensamiento Adiós es lo mejor que puedo hacer ¡COLOMBIA SUPER GIGAN! Dicen que sufres por mi presencia Que has llorado mil mares de llanto Que te quise y que no sé cuánto Me conoces y sabes quién eres Para mí no valen tus quereres Hiciste pisotear mis sentimientos Y hacer todas las cosas a tu modo Ahogarme en el mar de tus pasiones Y destrozar mis pobres ilusiones Culpable no me siento de tu herida Mejor me marcho y esta despedida Te borré y me borré del pensamiento Adiós es lo mejor que puedo hacer Adiós es lo mejor que puedo hacer